El próximo 4 de octubre la infanta doña Cristina y su prometido Iñaki Urrán Garín van a contraer matrimonio en Barcelona, un evento que va a movilizar a cientos de periodistas y que va a llegar a muchos países y que además ha generado un mercado de oferta y demanda en el cual los balcones que se encuentran enfrente de la catedral han llegado a alcanzar hasta 400.000 pesetas de precio. Balcones que además tienes que compartir con otros periodistas. Este es nuestro tema del día. Bueno, pues como pasa siempre, esas bolas están sumamente nombradas que me parece una pasada de dinero. Sí, sí, no piden los ricos, pues los pobres también, más, más tenían que pedir. Es normal, ya que tienen ahí el balcón enfrente, pedir eso, si quieren meter las cámaras dentro y todo. Si yo tuviese el balcón enfrente, 20 millones, para dejar de trabajar. Hombre, pues el que tenga esa oportunidad de poderla tener, pues aprovecha la ocasión. Yo si pudiera, pues también lo haría, pero por desgracia, pues no, no puedo si lo haría, si me parece bien y que pueda, pero desde luego es exagerado. Parece una barbaridad, yo creo que cada uno tiene que ser libre y espontáneo en la vida, ¿no? Me ha dado dinero, ¿no? Tal vez por una cosa así. Sí, mucho dinero, para cualquier cosa. Si hay tantas cosas en el mundo. Ahora, ahí me encuentro que tiene que ser uno libre y espontáneo, de ir donde quiere, ¿no? Pero es una barbaridad. No sé, no tengo ninguno, pero si tuviera alguno, cobraría más. Más de 400.000. No tengo la culpa de que lo pida, sino que lo paga.